¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Y el saludo! ¡Hasta Guatemala! ¡Para toda esa gente bonita de Guatemala! ¡Saludos para allá! Amor No te vayas, amor Por favor, te lo pido Que te quedes, amor No seas malas conmigo Amor No te vayas, amor Por favor, te lo pido Que te quedes, amor No seas malas conmigo Por si te alejas, me voy a morir Amor, si te alejas, me voy a morir Cuando tú regreses, no estaré yo aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, me voy a morir Amor, si te alejas, me voy a morir Cuando tú regreses, no estaré yo aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Amor, no te vayas, corazón No te vayas, por favor No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas Amor, no te vayas, no te vayas Lo que yo estoy sufriendo Si te alejas, amor Yo por ti estoy sufriendo Amor, si te alejas, me voy a morir Amor, si te alejas, me voy a morir Cuando tú regreses, no estaré yo aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, me voy a morir Amor, si te alejas, me voy a morir Cuando tú regreses, no estaré yo aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Y el saludo para el grupo Chojita Musical, hoy no más Gracias por ver el video